Bueno, es mi casa, yo no voy. Sí, pues yo traje comida el otro día, así que... Ya, la semana pasada. Y yo el otro día fregué y limpié todo el salón. Joder, es tu salón. Ya, pero si no lo hubiera limpiado ahora estaría andando en mierda. Para mí eso cuenta como favor. Hombre, como los chorros de la nuestra. Estaría. Si no hubiese capullo estirándome saniza por el suelo. Pues vaya en medio, que no hace nada. O que vaya pa' mera. Sí, tío. He ido a por aguantes, ¿eh? Ya, pero lo de la buena cuenta. Porque ibas acompañada con Iván. Y además querías aprovechar para liarte con tu novio en mi cocina. Pero aquí está, bro. Sí, tío. Es que no lo mismo. Las esfuerzas por voluntad que por sacrificio. A ver. Si yo la cojo, el buro, y me voy a un sitio. Y me pilla de paso a dejarlo. Joder, luego no puedo decir que me has hecho un favor. Es más, el favor se lo has hecho a él. A mí, después que te lo pido. Yo me lo he ido. Es un favor a un subgrupo, al grupo entero. Claro, tía. Lo que cuentas son los favores que hacemos de uno a todo el mundo. Los entre subgrupos ya no cuentan. Se saltan entre los subgrupos. No sé. Joder, ya adelante ya. Ni de coña. Vale. Pero Pamela, tú eres la última que ha quedado en hacer cosas. O sea, la que hizo hace más tiempo. Bueno, que te toca a ti de fijo. Pero ¿qué me estáis contando? O sea, llevo toda la puta tarde aquí, escuchando música de correros. O sea, contándoos a vosotros. Y encima quieren que esté a los chachas. Aquí voy con uno de la hora para ver que lo vayan ellos. A ver, que lo vayan a ellos. ¿Qué? A ver, repite eso. Niñata. ¿Qué? ¿Qué he dicho? ¿Qué te ha dicho, mote? No me llame a mor. Bueno, ¿qué te ha dicho? Pues eso, tío. Que le sueltas un poco la correa a tu novia. ¿Sabes? Que le tienes fijo ya. ¿Pero qué dices tú ahora? Bueno, y tú quieres sacar la lengua del culo de tu novia. No seas tan calzonazo. A ver, que me van a ir ningún calzonazos, ¿eh? A ver, ¿dienes un calzonazo? Bueno, no importa. Así que vas tú a poner a cambiar el disco. Lo tienes hasta allá. ¿No deberías poner el de Lenny Kravitz? ¿Y a lo de la abitación? ¿O pone algo? Pues si me habéis dicho que no lo teníais, que no estaba. Ya, no, pero que se me ha ido a la hora, sí. No, me lo ha dicho. Me ha dicho el mote. ¿No me llames mote? Es que el mote, ¿no? ¿Por qué? Sí, es como que llame un viejo. ¡Hachazo! ¿Pero cómo sois tan bonitos? Eh, tío. Que me estáis pasando mucho. No vayáis a saco por ella porque es la única tía. No sé, si no, también podemos esperar a que venga el aborto que hago hoy este. Y que cambie el disco, ¿só? Yo me voy, he pasado. Ya voy. ¿Por el cowboy? No, joder, porque no está guay dicho, coño. No está guay. Yo creo que va a ser el cowboy. ¿Pero qué pasa con el cowboy? No, nada, nada. No, nada. Hachazo. Esto es una puta. Amarte la tía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!